muy buenas tardes bueno voy a esperar un poquito que seguro que instagram nos está avisando se está llamando voy a aprovechar para colocar esto bien a ver si puedo muy buenas tardes me escucháis me veis bueno imagino que se está avisando como he dicho pero por si si me escuché si me veis ponerme en que sea una manita hacia arriba o un corazoncito o alguna cosa o ponerme sí por fin y así os voy leyendo vale a ver si si veo que hay bueno veo que hay gente conectada hay mira un corazoncito esos que me escucháis así que maravilloso hay que bien gracias muchas gracias vale vale más corazones vale genial ya entonces contenta 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 de que me estéis escuchando oposita y punto dice sí vale se machadón también vale maravilloso entonces ya me quedo tranquila vale así ya puedo seguir hablando y estoy más tranquila de que me escuchéis a ver bueno qué tal qué tal qué tal qué tal contadme estáis de vacaciones si no así o así vale sí así así no y listo así me me apaño espero que estéis súper bien llevaba pues yo creo que todo el mes de julio y finales de junio que no hacía no hacía directo digo venga pues ya que empezamos agosto y sé que muchos porque estáis a tope vale sí que es verdad que sé que hay muchísimos que estáis de vacaciones porque me vais contando me vais contestando los emails que voy mandando y tal pero muchos otros estáis a tope vale entonces digo venga pues hago un directo y no sé ya tenía ganas también la verdad o sea esto no lo puedo evitar también me apetecía y tenía ganas entonces bueno esta mañana digo venga voy a ver si alguien se apunta al directo y la verdad es que habéis o sea nadie ha puesto que no o sea que guay me alegro un montón he recopilado preguntas pero como siempre si tenéis más preguntas ahora las podéis hacer por supuestísimo y yo os voy contestando absolutamente a todo vale como yo siempre digo a todo lo que yo pueda echar una mano os echo una mano y si hay algo que no sé pero me puedo enterar pues oye también por aquí tania hace así o sea que guay tania gracias y qué más qué más qué más bueno voy a empezar con las preguntas y si tenéis alguna me vais diciendo vale en primer lugar bueno ahí tengo a ver una dos tres cuatro vale entonces si alguien como digo tiene ahora alguna por fin ponérmelo vale entonces lo primero que me preguntan es mejor estabilización o reposición las dos y me dicen para primaria a ver qué te voy a decir yo las dos porque muy sencillo o sea que ganas tenéis de cerraros puertas o sea no cerréis puertas vosotros mismos o sea si alguien que me tiene que cerrar la puerta que sea un tercero pero no yo entonces si tenéis dos procesos en vuestra comunidad como hay algunas que están diciéndolo ya o si luego de aquí a unos meses o lleváis la sorpresa y aparecen dos procesos o sea vamos a ver pensar vale ya vamos a todo vamos a ser sinceros vamos a todo porque porque uno es mejor que cero y dos es mejor que uno y cuatro es mejor que uno entonces si tengo oportunidad de dos procesos voy a los dos procesos es más que te van a pedir si te van a pedir lo mismo te van a pedir los mismos temas te van a pedir vale más unidades o menos pero es que todo eso ya se tiene vale y si se empieza de cero por eso siempre os digo que hagáis vale que lo hagáis porque ahora cuando tenemos tiempo no que luego llegue marzo y os peguen el susto y entonces es cuando os dan los infartos vale por aquí me dice david grande almudena hola david por aquí tengo tu pregunta creo que era verdad lo de los temas apuntada para verlo ahora mismo y por aquí oposita y punto me dice para mí los temas son mi talón de aquiles oposita y punto a la mayoría siempre pensamos no porque es como que es el gran susto no los temas los primeros pero luego cuando vemos la segunda fase ahí ya empezamos a decir los temas no eran tan malo en la segunda fase nos da más miedo lo típico no por nada sino por lo de exponer hablar en público ya está ese es como el típico miedo que la mayoría tenéis vale entonces no te preocupes lo de los temas es constancia disciplina y repaso o sea es que cuando me dicen almudena el truco de los temas es que no hay ningún truco o sea sí que tienes reglas mnemotécnicas para memorizar siempre tenemos algunos tips para memorizar pero luego para que verdaderamente se te quede en tu memoria a largo plazo y te duren los temas en tu cabeza es repasarlos ya no hay más trucos es estar continuamente teniéndolos en la cabeza vale entonces sobre todo es ponerte equis tiempo todas las semanas para sólo estudiar temas o repasar punto o sea no hay más truco esto es así entonces ese es tu talón de aquiles o es a lo que más miedo le tienes ya sabes lo que te va a decir tienes que dedicarle todo el tiempo posible vale esto es importante ok entonces bueno la primera pregunta de mejor estabilización o reposición ambas siempre vale todo lo que venga lo cogemos todo lo que venga lo cogemos vale o sea esto es así y si tengo oportunidad de presentarme a dos oposiciones me presenta dos oposiciones y si tengo oportunidad de presentarme a dos comunidades autónomas en dos procesos de oposición es decir cuatro oposiciones voy y me presento o sea lo siento en el alma pero cuanto más oportunidad y más vayáis a hacerlo antes conseguir es el objetivo vale y si no se consigue lo que siempre os digo aprendemos aprendemos exacto topa nosotros sí agonías como decimos en mi tierra vale ansias vale pero es que me da igual es que esto es así es que cuanto más veces llamemos a la puerta antes nos van a abrir pues listo vale y es que lo que os digo es eso cuando me dice es que dos oposiciones es mucho pero si es que son los mismos temas o sea es que si me dices es que me tengo que estudiar otros 50 temas diferentes pues te digo ojo pues oye ya tiene un extra no pero es que son los mismos temas sabes que no 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 me contéis historias por aquí me dicen la bibliografía en la parte de los temas es obligatorio ponerle todo algún truco para estudiarla truco repetición que te entre por los ojos a mí por lo menos yo me mi truco era ese era en que me entra por los ojos me la iba pegando en post y por mi casa vale y luego al final recordaba más bien el post y dónde estaba y el color del post y me acordaba entonces del autor vale porque era algo de lo que más me costó a mí fue unidades didácticas bibliografía y legislación o sea es que es así somos humanos a la mayoría tenemos los mismos problemas vale entonces es el truco que yo te digo memorizarlo y verlo lo máximo posible y el mayor tiempo posible a diario punto si no quieres poner post it como yo que mi madre la sacaba loca directamente una libretita una hoja un folio algo que tú lo tengas a diario encima y que lo vayas revisando todos los días vale entonces de esta manera a base de input en tu cabeza al final es que se te queda vale por aquí me preguntaban que me lo he saltado de paul y me decía hola y me decía diferencias entre una y otra cuáles salen de primaria a ver de primaria sale la restabilización en todas las comunidades autónomas vale o la mayoría por decirlo de alguna manera qué ocurre que están sonando campanas por ahí desde hace meses vale de que también van a hacer en algunas comunidades el proceso de oposición ordinario vale y ha pasado también en secundaria han hecho estabilización y ordinario junto vale la diferencia está que en la estabilización hay dos pruebas tema y unidad o situación de aprendizaje y en la de ordinario es la de todas las pruebas de toda la vida de dios vale aquí quitamos a madrid vale porque en madrid en la estabilización también tiene supuestos por ejemplo ok pero en el resto de comunidades digamos que en una tienen dos pruebas y en la ordinaria tienen las cuatro de toda la vida de dios por decirlo de alguna manera para que me entendáis vale dice entiendo que salen para junio del año que viene si supuestamente como siempre nuestra posición como siempre vale es en junio del año que viene donde es junio siempre pero es lo que siempre os digo que muchas veces decimos nos digamos que nos relajamos bueno como siempre son en junio vale recordad que aquí nos pueden pillar en cualquier momento entonces hay veces que son en junio ha habido años que han sido en enero ha habido años que ha sido en noviembre vale años anteriores podéis seguir viendo que ha sido así entonces por ahora en junio sí pero que luego lo de siempre si en algún momento hacen algo cuando hacen si hay veces a pensar vale entonces qué ocurre que nos pegan el susto entonces que no os acostumbréis siempre a lo mismo y que no os relajéis siempre a lo mismo porque en cualquier momento nos cambian las reglas del juego y entonces ya empezamos a maldecir cuidado con esto vale dice autor leído autor anclado es complicado a mí me costaba tengo que decirlo eso de autor leído autor anclado a mí no me valía porque me costaba bastante ya va un lío de hombres como yo decía ya un lío de hombres porque la mayoría eran hombres entonces dice país vasco en octubre exacto yohane país vasco es en octubre entregáis programación y todo esto en septiembre vale por aquí me dicen sugiero leer lo nuevo que va saliendo a modo de libros de cabecera dua metodología evaluación oposita y punto te cuento esto yo lo veo un poco alma de doble filo vale porque porque al final lo que acabáis es saturados es decir por ejemplo si en vuestro rato libre un rato o rato de ocio o si or dos mis antes de dormir queréis leer para relajaros leer los libros de cabecera de oposiciones lo único que os va a crear es más ansiedad vale entonces cuida con esto cuida con esto porque como digo se puede convertir en un alma de doble filo ok cuando estamos desconectando estamos desconectando ok cuando estamos leyendo oposiciones leemos oposiciones y cuando queremos lo en una novela yo que sé pues leemos una novela cuida con esto vale porque esto es yo os digo hay gente que entra en un bucle de sólo vive para opositar todo lo que lee y todo lo que cae en su mano tiene que ver con la oposición queda tomarse un café con su madre o con una amiga y habla de la oposición y al final entramos en un círculo vicioso que no es sano vale y que entonces mentalmente hacemos y nos hundimos y entonces ahí ya cuesta mucho 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 os lo digo porque me ha pasado con muchos opositores sobre todo en las consultorías como sacaros a flote vale os habéis quemado vamos a ser claros vale entonces se puede salir a flote sí pero cuando damos el golpe mentalmente es muy complicado vale muy complicado y sobre todo cuesta cuesta bastante hay que echarle ganas y energía vale porque llega un punto que te quemas vale por aquí me dice me encuentro la misma tesitura con respeto a los temas al final acabo cogiendo bibliografía aunque llevas toda la razón cuidado con eso vale tiempo de estudio tiempo de estudio tiempo de ocio tiempo de ocio no hablamos de oposición vale esto yo sé que cuesta vale porque cuesta pero tenéis que ponernos esas reglas o sea en plan de si salgo si me voy a cenar si no hablamos de posición y a la gente con la caballa se lo dices mira es mi día de descanso o es mi rato de descanso no quiero hablar de oposición vale ya está y te tienen que respetar vale porque es como un límite que tú has puesto ahí ok es complicado porque la gente no lo entiende pero claro es que los que entendemos verdaderamente lo que es una oposición y lo que quema mentalmente somos los que la vivimos mucha gente nos aconseja y es como a mí a veces cuando me hablaban pero pensaba al principio me desanimaba pero luego pensaba y tú quién eres para hablarme de la oposición si tú no se oposita en tu vida o sea así de claro vale entonces claro me estás aquí dando consejos y me estás diciendo que hay otra vez estudiando hay otro año más pero si te lo tienes que saber ya hay cosas así seguro que lo habéis vivido no sé ya me decís por aquí y yo al final acababa quemar y luego decía pero tú quién eres a mí para darme consejos si tú no se oposita en tu santa vida si no sabes lo que es una oposición vale entonces cuidado cuidado con esto y cuidado con la gente que nos que nos ayuda o nos intenta ayudar vale que hay veces que no nos ayuda nada ok vale eso por aquí luego otra pregunta que me hacéis y que me comentan por aquí es tema más tedioso de las oposiciones a primaria a ver esto es muy subjetivo vale y me dice yo creo que estoy entre el 2 y el 3 esto es muy subjetivo vale igual que hay gente que dice es que los temas de matemáticas los odio a morir vale otra gente que dice los de lengua los odio a morir vale esta persona dice que el 2 y el 3 vale entonces yo hablo de mí en mi caso por ejemplo lo típico que siempre es como madrid-barça pues aquí matemáticas y lengua vale en mi caso yo prefería matemáticas antes que lengua vale me gusta lengua todo lo que vosotros queráis pero me parecía más rollo no sé por qué me parecía más rollo vale es un tema que se puede defender muy bien los de los de lengua castellana literatura pero para mí era como no sé me parecía más rollo me gustaba más matemáticas y cuando aprobé hice matemáticas vale y luego los primeros por los primeros que mucha gente depende pero por ejemplo hay mucha gente que el tema 1 lo odia y yo digo bueno no sé las teorías psicoevolutivas autores es la base de casi toda la oposición que vale para salir de cualquier aprieto vale pero hay mucha gente que es como almudena se me atragante al 1 o sea es como que no puedo hablo de primaria y luego yo en mi caso también de los primeros te puedo decir que a mí el 2 más o menos y el 4 vale el 4 era como atención a la diversidad era como el 3 no el 3 me gustaba porque la tutoría me parecía menos lo entendía bien entonces bueno no me parecía complicado vale pero como digo esto es muy subjetivo luego hay gente que te dice es camino los principales de área en plan por ejemplo pues el 7 el 20 el 14 cosas así no entonces esto es muy 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 subjetivo vale tú piensa truco aunque vais a decir en a qué cachonda eres no pero truco tú estudiante cada tema como si fuera el que vaya a salir ya está vale y así no hay problema ok porque parece como cuando decimos venga que esto va a salir no es como que venga vamos vamos a a tope pues eso no para motivaros un poco pero bueno es una broma vale está claro entonces bueno sobre todo que que hagáis eso por aquí me dice davis y yo igual pues tal cual por aquí me dice positiva que opinan sobre el sistema de arrastre y vueltas a ver esto es un poco también relativo depende del número de temas que llevemos en nuestra oposición aunque nos hagamos los mártires y digamos 25 temas esto es una castalla mirad he tenido opositores tres ayuda de organizar y a planificarse con 150 temas y algunos con 200 y pico temas o sea cuando digo yo a veces y digo madre mía 25 nosotros o sea que no no podemos comparar una posición con otra porque cada uno tiene lo suyo y cada una tiene su miga vale pero sí que es verdad que cuando yo he visto temas y legislación pura y dura de 200 temas y digo madre mía y luego yo iba enfadada y llorando por los rincones con 25 no es como bueno en fin cada uno pues se queja de lo suyo como yo digo cada uno cuenta la feria como le va en ella pues esto es igual vale entonces bueno yo del tema tedioso lo que te digo tema de sistema vueltas y arrastre lo que a ti te funcione mejor vale yo tengo que decir que llegué a un punto en el cual compaginaba ambos vale ahora lo de vueltas cuidado como te lo tomes vale porque hay gente que las vueltas las hace de tal forma que yo lo veo una locura porque se te olvida y al final ni vueltas ni ocho cuartos no te vale para nada vale y lo que hace la gente es se estudia por ejemplo si tenemos 25 temas y nos vamos a estudiar los 25 temas la que hacen es estudiarse todos los temas es decir del 1 al 25 y cuando llegan al 25 la vuelta es que hacen otra vez el 1 vale qué pasa aquí pues que cuando te estudias del 1 a 25 han pasado 4 meses 5 meses vale siendo muy muy optimista y claro cuando llegas al 1 que llevas 5 meses o 4 sin tocarlo entonces el tiempo que invertiste en su día lo tienes que volver a invertir y al final lo malgastas es decir lo pierdes entonces cuidado con las vueltas vale como considero yo unas vueltas de forma positiva no pues es decir por ejemplo venga voy a hacer el efecto arrastre hasta el tema 1 del 1 al 7 o del 1 al 10 o del 1 al 5 cada uno depende de su retentiva vale de su memoria y cuando llegó al 5 cuando llegó al 7 cuando llegó al 10 vuelvo otra vez a repasar del del 1 vale eso puede ser una manera de hacerlo que sea un poco más positiva que mes tú me pegó la panza me estudio todo y luego vuelto a empezar por eso mucha gente me dice es que añadir mudan el sistema de vueltas no me funciona claro es que imaginaros no 100 temas no me estudio los 100 temas y luego vuelvo al 1 y llevo meses sin verlo se te ha olvidado o sea la memoria a largo plazo chicos no es que tengamos o sea aquí nadie es Einstein vale o la mayoría no somos Einstein de tener un coeficiente intelectual alucinante entonces la memoria a largo plazo funciona por input funciona por repetición funciona por cuántas veces lo veo lo mismo entonces al final queda ahí y queda ahí y queda ahí y queda ahí y al final no lo que vamos ya no lo sabemos es como cuando nos aprendemos una canción porque nos aprendemos la canción del verano porque la estamos viendo todo el santo día vale pues esto es lo mismo nada más que con menos ritmo verdad y pasándolo menos bien pero es así ok por aquí me dice oposito y punto voy por primaria en educación física maravilloso me da igual es lo mismo esto todo esto te vale igual y por aquí me da alguien esperate que me ha saltado alicia decía que agua almudena me presento por primaria por al ahora tengo dudas alicia esto solo lo puedes saber tú o sea yo sé que mucha gente que me dice no dime que yo no puedo decirte lo que haces más que nada porque no me sentiría bien sinceramente vale entonces cada uno tiene que ver qué le gusta yo siempre lo digo vale yo no me baso en más o menos plazas porque siempre relativo primaria más plazas que a l pero más gente en primaria que en a l por lo cual me da igual sino en lo que verdaderamente te llame la atención a ti te sientas cómoda tú nadie más que tú vale porque tú eres la que vas a tener que tener el culo en la silla x horas y tú es la que vas a tener que estudiarlo entonces sea algo que odias a muerte o que no te gusta o que te gusta menos te va a costar más todavía de lo que suele costar una oposición vale por aquí me dicen arrastres y forja teniendo en cuenta la curva del olvido una buena planificación siempre que tener en cuenta la curva del olvido la curva del olvido es siete días desde que te estudias algo la primera vez vale siete días 14 días 21 días un mes ok y luego ahí ya depende de si ya has asentado más o menos hay gente que después del mes de repasarlo al mes el tema por ejemplo que se haya estudiado vuelve a repasarlo a los 15 días siguientes o gente que dice oye pues yo tengo una buena memoria me puedo esperar hasta un mes entero vale aquí ya tenéis que ir jugando vosotros y ya no sólo porque me refiero a ya no sólo cuenta esto sino también cuenta la subjetividad de los temas hay temas que nos cuestan más que a lo que decía antes davino de por ejemplo el 2 y el 3 y temas que nos cuestan menos entonces a lo mejor hay un tema que nos parece a nosotros de forma individual sencillo fácil y dices bueno pues este puedo estar un mes o mes y medio sin estudiármelo pues maravilloso pero hay otros temas que nos resultan más complicados y a lo mejor cada 10 días cada semana cada 15 pues tenemos que dar una vueltecilla vale entonces esto por ejemplo por eso siempre digo que es muy relativo vale y que cada uno se tiene que hacer su organización su planificación de su oposición y de sus temas teniendo en cuenta en cómo es y lo que a esta persona le parece más fácil o más difícil o lo que sea vale o incluso el tiempo que tengamos cada uno que también es diferente vale dice mi mayor pesar son las semanas que vas sin carga de energía trabajar y estudiar esto lo hemos vivido todos vale cuando tenemos poca energía tenemos que saber elevarla ok por supuesto mira a ver si puedes descansar un poquito más o si tu descanso está siendo bueno o malo porque a veces que decimos no si estoy durmiendo y cuando pregunto cuánto duermes cuatro horas no no me hagas burrerías de este tipo vale porque esto al final te está jugando la salud o sea lo siento en el alma te estás jugando la salud y lo dice una que ha hecho algunas barbaridades vale de llegar de fiesta y ponerme a estudiar o de estar sin dormir y ponerme a estudiar o dormir dos horas y estudiar etcétera etcétera vale entonces no hagáis eso porque eso para lo que yo hacía que era en el instituto o a veces en la universidad para corto plazo de un día dos días el cuerpo lo aguanta nos pasa factura pero el cuerpo lo aguanta pero chica no puedes estar diez meses así porque al final lo que te va a dar es algo o sea te va a dar como yo digo te va a dar un parraque que al final no vas a poder ni opositar y no te va a valer para nada el esfuerzo que estás haciendo sobrehumano vale entonces cuidado con esto cuidado revisa cuál es tu descanso si puedes descansar un poco más vale o de esta manera acostarte antes o ponerte reloj un poquito más tarde cosas de este tipo o sea buscar siempre el equilibrio y luego recordar que la energía no estamos aquí a ver si nos viene por obra y gracia del espíritu santo hay veces que la energía hay que buscarla y hay que subirnos nosotros la energía que es lo mismo a veces que la motivación vale entonces tenéis que buscar de qué manera a vosotros pues os surta efecto el aumentar la motivación o aumentar la energía vale esto es importante que lo sepáis ok por aquí me pregunta julia hola almudena yo oposito por otra especialidad ayudas a organizar y planificar oposiciones que no sean educación sí sí julia tengo la organización y la planificación en una consultoría de una hora y si he ayudado a otros opositores vale que no tiene nada que ver con educación por ejemplo he ayudado a un policía también he ayudado a un bombero también he ayudado a correos vale a la oposición de correos ok entonces sí sí que he ayudado a otras oposiciones vale a nivel de organizar y planificar ojo a otra cosa no sea en plan de dudas de temario y cosas no porque porque yo no tengo ni idea me entendéis entonces en eso lo digo claramente eso no te puedo ayudar vale en eso tienes que buscarte pues un preparador o lo que sea a nivel de tema y a nivel de tus pruebas y a nivel de dudas ojo vale por aquí me dicen fantástico la almudena hola sara qué tal por aquí me dice belén belén tengo por aquí tu pregunta ahora mismo te la respondo vale pero bueno por aquí me están diciendo yo estoy yo estoy dudando si prepararme por primaria o infantil cuando se inician ambas conmigo y cómo es posible unirse el plazo para apuntarse la preparación pues eso lo que te iba a contestar ahora bueno la pregunta de belén que tenía guardada que me la ha hecho por el sticker de preguntas era que cuando empecé la preparación infantil información para apuntarse a tus clases gracias empezamos el 1 de septiembre vale yo voy a dejar por aquí el la web vale creo que podéis pinchar directamente y os lleva y si no guardaron la vale le dais y la guardáis o si no no pasa nada me escribís un privado y yo contesto ya la pongo directamente vale pero podéis apuntar ya tanto primaria como infantil comenzamos en septiembre vale que esa era una de las cosas que os quería contar también aquí en el directo y que luego también ahora que estoy a medio de escribir un email que os llegará a los que estéis suscritos al blog educación guión primaria punto es os llegará esta tarde noche vale así que bueno pues eso por este escribo entonces vale julia pues escríbeme me puedes escribir un privado o directamente al correo vale correo es almudena roba educación guión primaria punto es y lo vemos dime qué opositas vale a qué opositas y dónde tienes más problemas bueno te iré yo también preguntando vale por aquí me dice alicia tú preparas al le das por todos tus consejos no alicia yo ahora mismo estoy preparando primaria infantil vale y al lo que tengo son los temarios el temario eso sí ok y de al y de pt y de educación física bueno estoy terminando de hacer unas cositas que pronto saldrá la luz vale pero no es preparación ya te lo digo vale no es la preparación completa preparación completa primaria infantil vale en el enlace que os he dejado por aquí ok venga pues sigo comentando preguntillas si tenéis alguna más me lo decís por aquí mirad aquí bueno espérate voy a darle esto ya la contestado esto también esto también vale por aquí me pregunta otra persona bueno eso también casi que la hemos contestado porque me dice me gustaría empezar a estudiar en septiembre voy tarde a ver te digo vale no es que vayas tarde vale porque vamos a ver yo lo digo claramente son son burradas vale son burradas pero que a veces que funcionan vale ahora tienes que ir a a mil y tienes que ir a tope os lo digo vale porque te digo esto muy sencillo porque mira mi primera oposición que fue cuando me enteré que sería primaria después de 14 años me preparé en cuatro meses vale trabajando ocho horas al día sí jornada completa bla 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 y fue una locura fue ir a contrarreloj fue ir a poner la mente y el cuerpo al límite porque era así gasté todas las vacaciones para poder hacer los exámenes tener un poco más para estudiar pero me mereció la pena vale me mereció la pena y luego esas son las esa es la mayor burrada que yo he hecho te lo digo vale y luego gente que preparé para la última convocatoria que fue la del 2000 nuestra gente la preparé para el 2022 junio vale en cinco meses ok y también tuvieron resultados positivos vale y una persona de ellas sacó la plaza vale con sólo cinco meses de preparación y trabajando y tenía hijos te lo digo vale digo esto porque muchas veces casi siempre somos las mamás sinceramente vale las que nos echamos nosotras mismas un poquito más de tierra encima y decimos no es que tengo hijos es que tal bueno pues por eso me gusta decirlo vale me gusta decirlo que esta chica tenía dos hijos estaba trabajando vale interina tenía poquitos puntos y en cinco meses se preparó y consiguió la plaza entonces es ponerte al límite pero poder se puede ahora yo no te lo aconsejo yo te lo que te aconsejo es que cuanto más tiempo tengas mejor porque a un opositor siempre nos falta tiempo y esta frase sabéis que yo he visto gente que ya dice pero la llevo diciendo en millones de años y es así vale a un opositor siempre nos falta tiempo vale entonces cuanto más tiempo tenga mejor porque porque siempre me puede surgir algo porque porque somos humanos siempre nos podemos poner malos siempre podemos pillar un gripazo si tenemos hijos pues nuestro hijo se va a poner malo vale etcétera etcétera entonces cuanto más tiempo tengamos para ir de forma más tranquila no con como yo digo con el agua al cuello pues muchísimo mejor porque el proceso lo vas a llevar más tranquilo más llevadero entonces siempre es en septiembre para junio son diez meses no vas tarde porque porque he visto cosas peores como te acabo de decir cuatro y cinco meses vale pero mi consejo es que cuanto más tiempo tengáis y más tiempo le dediquéis mejor porque vamos más tranquilos vamos más relajados esto no significa que vaya lento vale a veces cuando yo digo relajado sé que en vuestra cabeza estáis pensando lento no lento no tranquilo que es diferente vale esto hay que decirlo entonces cuanto más tiempo tengas mejor por todo lo que nos pueda ocurrir vale que me pongo mala como a mí me ha pasado otras veces no me ha dado un gripazo que he estado en cama con 40 de cierre una semana pues lo que sea tengo tiempo si me preparo en tres meses cuatro o cinco voy a contra a contrarreloj vale entonces a lo mejor en ese momento como estás tan a tope no te pasa nada pero una vez que acabas que esto es muy típico me entran todos los males entonces me pongo enfermo estoy mala me duele la espalda tengo contracturas etcétera vale a ver si tengo agua por aquí a ver más cositas a ver por aquí que me he saltado a ver ay mira mi bárbara dice no dudéis en prepararos con ella fue mi mejor elección contar con ella día de hoy la tengo presente cada día por conseguir mi plaza bárbara gracias jo que bonito muchas gracias bárbara bárbara se presentó por andalucía y consiguió su plaza la tía una campeona así que muchas gracias aún sigues por aquí en los directos me alegro un montón de verdad yo cada vez que me escribís aunque hayan pasado años sigo teniendo contacto con gente del 2014 que le preparaban el 2014 y me escriben cómo van bueno no sé me gusta me gusta saber no cuando hacéis concurso de traslado si os han dado el sitio donde queríais no no sé la verdad es que me alegráis un montón cuando me mandáis un correo me escribís así por aquí y tal me alegro muchísimo de sobre todo de saber de saber de vosotros la verdad me encanta así que gracias bárbara gracias gracias espero que estés disfrutando del verano y sobre todo eso desconectando pasándolo bien y cogiendo fuerzas para el cole en septiembre por aquí me dice opositi punto recordar disfrutar el camino de la oposición lo importante no es el destino sino el recorrido eso es otra eso es otra a veces nos centramos a ver con esto no me refiero a que a veces ojo ojo cuidado con eso también eh porque a veces que nos convertimos en el eterno opositor y no no hagáis eso vale no hagáis eso entonces cuanto antes mejor disfrutamos de la vida más eh pero eh cuidado porque hay gente que cuando oye esto se relaja entonces no no te relajes otra cosa es que tú tengas en mente tu meta cuál es tu objetivo a dónde quiero llegar vale y yo vaya disfrutando para mí que yo imagino que opositi punto se refiere a lo mismo el disfrutar hay gente que me dice como puedes decir que disfrute de estudiar la oposición no puedo disfrutar de estudiar la oposición si puedes disfrutar de estudiar la oposición porque yo no te digo que disfrutes estudiando temas yo lo que te digo es que disfrutes de la vida mientras estudias temas es decir que no te encierres es decir que si tienes pareja que salgas con tu pareja que si tienes hijos salga con tus hijos que te vayas un fin de semana a la playa a la montada donde te dé la gana vale o si es verano que te cojas una semana de vacaciones o 15 días o lo que te puedes permitir ok eso es disfrutar del proceso no decir del 1 de septiembre al 15 de julio no estoy para nadie estoy todo el día estudiando encerrada en una habitación sin salir o en la biblioteca te amargas vale entonces para mí disfrutar del recorrido aunque yo lo que he dicho tenía poco tiempo para estudiar pero cuando podía me tomaba un café o cuando podía me iba de fiesta a un cumpleaños o cuando podía ¿me entendéis? a lo mejor yo no podía decir que sí a todos los compromisos sociales que yo tenía ¿vale? pero sí que es verdad que de vez en cuando lo hacía ¿por qué? porque es que si no salimos locos entonces eso es disfrutar del camino eso es disfrutar del recorrido ¿vale? pero no decir tal día llega que parece que vamos al matadero ¿eh? tal día llego me encierro y vuelvo a ver la luz del sol el 15 de julio del año que viene vas a durar un mes si no menos ¿vale? entonces cuidado con eso ¿ok? cuidado con eso porque eso es lo que es disfrutar ¿vale? eso es disfrutar del camino tener un equilibrio en tu vida tener ratos para pasarlo bien desconectar y tener ratos de estudiar ¿por qué? porque estás opositando y eres opositor y si no quieres tener esos ratos chico, chica no oposites nadie te obliga ¿vale? hay gente que va enfadada por la vida como que tenemos la culpa a los demás de que esté opositando oye que es tu decisión ¿eh? y eso es lo maravilloso y lo bonito que es que eres tú quien decides ¿vale? no es es que me obliga no no hoy día no es el caso normalmente ya os digo yo que no es que cada uno decide y ahí es donde está lo bonito el que tú decidas quiero opositar y tengas la oportunidad de hacerlo ¿vale? por aquí Belén me dice estas oposiciones de 2024 en Murcia ¿de qué partes habría que examinarnos? habrá supuestos y no es eliminatorio ¿no? a ver a día de hoy lo que sabemos es que es estabilización por lo cual en Murcia en Murcia por ahora no hay supuestos en la estabilización ojo y no sería eliminatorio ¿vale? ahora puede ser que Murcia decida aparte de estabilización hacer ordinaria entonces eso ya es otro cantar ahí sí que habría todas las pruebas y sería otra vez eliminatorio ¿vale? pero en este caso harían ambas no una sola harían estabilización o ambas ¿vale? por aquí Miriam me pregunta hola Almudena ¿este año en Castilla-La Mancha habría práctico? por lo mismo que en Murcia igual que lo que te he contestado a la chica de Murcia te digo a ti ¿vale? por aquí me dicen claro es un proceso totalmente vital exacto totalmente totalmente vital por aquí me dice R.R. Pauli ay que se me ha ido espérate un segundo aunque me apunte ahora en agosto no podré acceder a la plataforma hasta septiembre ¿no? exacto bueno hasta septiembre a mí siempre me gusta mandaros todo a finales de agosto la última semana más que nada pues por probar que todo vaya bien porque hay veces que la plataforma pues las credenciales hay alguna vez que no funciona o lo que sea entonces de esta manera si empezamos el 1 guay para que me entendáis ¿vale? entonces a mí siempre me gusta mandarlo a finales de agosto y tenéis acceso a todo ¿ok? por aquí Sara me dice me estoy preparando contigo primaria le animo a la gente das mucha energía motivación y tranquilidad es un placer haberte encontrado para mí también es un placer Sara acompañarte siempre a Sara y a los demás que acompaño ¿vale? ¿por qué? y me dice decir ¿pero por qué? muy sencillo uno me gusta lo que hago si no no estaría aquí un ¿qué día soy? 3 de agosto un 3 de agosto a las 5 de la tarde pudiendo estar en una piscina me encanta lo sé soy muy friki en ese aspecto ¿vale? y dos porque hay verdaderamente gente que cuando me cuenta sus cosas y oye es como que su confidente ¿no? cosas que a nadie le han contado la verdad es que digo jo qué suerte tengo ¿no? qué suerte tengo de que una persona tenga esa confianza conmigo que se abra que me cuente y sobre todo que me deje que la ayude ¿vale? entonces no sé para mí es maravilloso a mí o sea es como vosotros con los niños para que me entendáis es que trabajamos con personas ¿vale? y trabajar con personas hay veces que es duro ¿vale? porque cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre tenemos nuestro genio tenemos nuestros malos días que a veces los pagamos con quien no debemos ¿vale? pero trabajar con personas es maravilloso y es súper bonito sobre todo cuando verdaderamente se tiene confianza entonces no sé a mí me encanta a mí me encanta como digo el que me contéis y tal por aquí Sandra me dice voy a ser la pesada de los casos prácticos Sandra no eres pesada tienes dudas dice de verdad que a pesar de estar en academia y de haber comprado tu curso de casos no me siento capaz de entender qué es lo realmente importante pues Sandra es muy fácil si tienes mi curso que tiene los guiones y los casos prácticos hechos por mí ¿verdad? si tú te das cuenta tienes un guión completamente igual y luego si tú miras nada más que con que mires tres, dos, cuatro de los realizados por mí vas a darte cuenta de que siempre aparece en cada uno de los apartados cosas idénticas ¿vale? es decir que eso tiene que estar ahí sí o sí y luego el cambio está en lo que te pide el supuesto puede ser que te pida no sé me lo invento ahora mismo un supuesto de que hagas una unidad didáctica por ejemplo de lengua de primero y otro que te diga que prepares yo qué sé una salida ¿vale? con unos niños de quinto curso me lo estoy inventando ¿vale? entonces ahí es donde vas a ver la diferencia entre una solución que tienes que dar y otra pero luego si tú te fijas el guión vas haciendo exactamente lo mismo cada uno de los apartados y en cada uno de ellos te va pidiendo lo mismo pues por ejemplo hay X puntos que te piden que te piden una definición hay X puntos que tienes que poner ahí legislación o autores que se prestan más o menos por ejemplo en el punto de introducción o en el punto de la metodología ¿vale? entonces esas son cosas que sí o sí tienen que aparecer en todos y luego por ejemplo si estás en el punto de no sé contenidos o de criterios pues te vas a lo que te pide el supuesto y tú te estables tus contenidos o tus criterios de evaluación o tus objetivos o ahora tus competencias específicas o lo que sea ¿vale? y sobre todo Sandra practica porque por mucho que leas casos prácticos que esto es otra de las cosas que muchas veces me llegáis y me decís es que me he leído 20 casos prácticos y no sé hacer ninguno es que a hacer casos prácticos se aprende haciendo ¿eh? ¿cómo aprendemos a caminar cuando somos niños? levantándote y pegándote culatadas ¿verdad? o cayéndote de boca pues esto es lo mismo ¿vale? es ir haciendo o ir viendo ¿vale? dice entonces si es estabilización nos presentamos los que no somos interinos por supuesto Belén a todo tú vas a todo ¿vale? eso de que solo para interinos por favor no o sea no quitaroslo de la puñetera cabeza porfa por favor o sea de verdad es que os hacéis daño vosotros mismos o sea no es que solo para interinos o lo típico de es que aquí el baremo vale más mirad que sigue valiendo el baremo lo mismo que hace 5 años que sigue valiendo el baremo lo mismo que cuando yo me presenté ¿vale? mi oposición era un proceso diferente al ordinario yo no tenía puntos ¿vale? y también decía la gente que era solo para interinos que no iban a estudiar que bla pues me llevé la plaza ¿me entendéis? y como yo conozco un montón de opositores y opositoras que lo han hecho con 0 puntos de experiencia en el baremo ¿vale? y seguía valiendo un baremo 60% ¿ok? entonces os han metido en la cabeza que no sé quién desde luego que lo haya hecho que bien lo ha hecho de verdad que es que solo para interinos que sin experiencia no vas a ningún lado que bla 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 a ver por un lado os lo digo una cosa yo si fuera vosotros y yo lo pensaba así cuando a mí me decían esta retaila por dentro yo decía sí, sí, sí pero por dentro estaba pensando bien otro menos sinceramente y así fue era como y este tiene más puntos que yo afuera no está haciendo nada mira que bien otro menos otro menos otro menos yo pensando venga a ver que piense mucha gente esto y así ocurrió mucha gente pensó eso no hizo absolutamente nada y me llevé la plaza yo que no tenía puntos de experiencia ¿vale? porque muchos con más puntos que yo aunque ellos pensaran que tuvieran pocos no hicieron nada ¿vale? también hay que decir que hay mucha gente algunos aún quedan por ahí en el año 2023 que siguen sin la plaza porque cada año se inventan una historia que contar también os lo digo y esto yo sé que hay gente que le jode pero es que os lo tengo que decir así de claro cada uno cada año busca la excusa donde quiere por aquí me dice Zen Mirta ¿puedo? ay se me ha ido ay perdóname se me ha subido para arriba esto espera un segundo que te busco aquí dice Zen Mirta ¿puedo estudiar primera contigo? sí te he dejado antes el link pero mira te lo repito por aquí no sé si ay espérate a ver si se queda pegado ¿qué he hecho? aquí no sé si podéis pinchar directamente si no escriben un privado y te lo mando directamente porque no sé yo no veo si verdaderamente os aparece el link para pinchar o no ahí lo tienes y podemos empezar a trabajar para primaria ¿vale? primaria infantil lo siento en el alma para los demás pero primaria infantil por aquí Elvira me dice en las oposiciones de 2024 siga habiendo cuatro pruebas o solo hay dos tema y unidad esto es lo que estaba diciendo antes hay dos pruebas esa estabilización excepto en alguna comunidad como Madrid que tiene más pruebas ¿vale? y luego en otras comunidades aparte de estabilización también se va a dar el ordinario que es el de cuatro pruebas o como en el caso de Madrid en primaria que serían cinco ¿vale? entonces por eso siempre tengo que decir siempre digo lo de cuidado depende de la comunidad autónoma ¿ok? entonces a día de hoy Madrid por ejemplo sí que ha dicho que va a hacer ambas ¿vale? y alguna comunidad autónoma se lo está ahí como pensando entonces habrá que esperar un poquillo más pero lo que yo siempre os digo es que no lo dejéis porque en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa ¿vale? en el último momento salta la libre ¿ok? y entonces y esta gente encima yo lo digo claramente y esta gente que encima son políticos sinceramente aunque estén sindicatos y tal pero al final lo que hay rápidamente arreglan todo para bien o para mal con un PDF o sea ellos hacen un PDF de una página o dos y se quedan más anchas que larga ¿vale? entonces no penséis que tienen que mover cielo y tierra no, no hacemos un PDF a una instrucción nueva o una circular o lo que sea y vosotros veréis ¿vale? o sea hasta luego no hay más o sea que esto es muy sencillo de hacer ¿vale? por aquí me dice Pauli ¿la ordinaria es la de reposición o estoy confundida? a ver yo le llamo es que aquí cada uno le llama de una manera ¿vale? la de estabilización hay gente que la llama también reposición cuidado con esto y hay gente que la llama extraordinaria también ¿vale? cuando yo hablo estabilización contra ordinaria ¿vale? es estabilización dos pruebas sin ser eliminatorias ¿vale? y ordinaria cuatro pruebas eliminatorias ¿vale? ¿por qué? porque hay gente que a mí me ha escrito y me dice la de reposición la extraordinaria entonces es como a ver ¿a qué le llamas tú de reposición? ¿a qué le llamas tú extraordinaria? ¿vale? entonces así para que quede claro yo os digo a lo que yo llamo cada cosa ¿vale? ordinaria eliminatoria como toda la vida de Dios la oposición ¿vale? y estabilización la de dos y sin eliminar sin eliminatoria ¿vale? y así nos apañamos porque ya que lo estoy contando yo porque si no es una locura y te entiendo de que te confundas porque es que hay veces que yo me confundo porque como me lo el concepto me lo ponéis de diferente forma digo a ver esta persona aquí está llamando X ¿no? pero no pasa nada no te preocupes es normal es normal aquí siempre estamos perdidos o sea porque cuando no sacan algo sacan otra y cuando no te cambian un concepto y cuando no te modifican no sé qué y cuando no a saber o sea que no te preocupes ¿vale? más dudas más cositas oye hasta aquí bien os está pareciendo el directo ameno y os está pareciendo guay ¿o qué? en plan de aprendizaje o de no sé cada uno lo que quiera corazón o así si es que sí y si es que no pues así y ya está y nos entendemos por aquí me dice Alicia en 2024 estarán las dos depende de la comunidad autónoma ¿vale? en la mayoría hay estabilización ¿vale? y luego hay comunidades que están a ver si sacan también ordinaria sí que es verdad que ahora a ver yo por si acaso os lo digo yo sigo mirando por si acaso sale algo nunca se sabe pero sí que es verdad que las administraciones ahora en agosto están más tranquilos las cosas como son ¿vale? entonces puede ser que saquen algo porque esta gente es así ¿vale? pero normalmente están un poquito más tranquilos entonces yo creo que empezaremos a ver más movimiento en... a partir de septiembre ¿vale? o sea que nunca o sea nunca se sabe porque os lo digo a veces han sacado leyes en pleno agosto o en pleno 1 de agosto o el 15 de agosto que tú dices esta gente pero sucede ¿vale? están más tranquilillos yo por si acaso voy mirando y así os voy contando por aquí me dicen a ver bueno tengo corazones tengo manitas y por aquí me dicen interesante todo bien como siempre me alegro por aquí me dicen hola Madrid si me presento por primera en estabilización sin baremo de experiencia ¿merece la pena? sí siempre merece la pena siempre así que sí B sin baremo con baremo mejor peor con hijos sin hijos con más edad con menos edad que he acabado o sea que acabo de salir de la universidad que llevo que tengo 50 años me da lo mismo B B a la oposición por aquí me dicen estupendo como siempre Sara siempre merece la pena vale me alegro mil entonces me alegro mil me alegro muchísimo pues ¿qué más? más preguntillas venga alguna cosa más que tengáis a ver vale ya he llegado al final de los comentarios a ver si me he dejado alguno pero no mira por aquí un corazón me alegro un montón de que os sirva de verdad me alegro mil pues no sé preguntadme alguna cosilla más si tenéis vale y nada yo ahora terminaré de mandar el correíto que quiero mandaros para los que estáis suscritos a la newsletter y nada sobre todo era eso comentaros que se abre ya de cara que mucha gente me ha escrito vale que cuándo que tal que cual a ver julio he estado desconectada de aquí digamos no he hecho directos como no me habéis visto está claro pero hemos estado trabajando detrás de la pantalla vale entonces sí que es verdad que he estado preparando cosas he estado grabando vídeos he estado poniendo material nuevo en la plataforma etcétera etcétera y también es verdad que sí que he tenido un par de viajes fuera de España entonces bueno pues he estado bastante liailla aunque he estado trabajando yo sabéis que siempre me apaño o me levanto antes estoy acostumbrada porque también soy mamá entonces he estado ahí a tope y por eso no he estado haciendo directos ni cosas de estas pero como yo siempre digo no solo es lo que se ve también es lo de detrás vale entonces hemos estado ahí bastante bastante a tope por aquí me dicen sobre situaciones de aprendizaje versus unidad didáctica a ver esto es otro esto es que me estáis tocando los temazos me estáis tocando los temazos del año ¿por qué te digo esto? pues si te hay punto porque es lo mismo hay gente que las usa y estoy viendo que muy a menudo incluso en convocatorias las están usando de sinónimo ¿vale? si tú te metes en profundidad a ver qué es cada cosa no son sinónimos en verdad ¿vale? ahora lo bueno que para nuestra oposición si la usan como sinónimo maravilloso tengo que decir que la diferencia usada como sinónimo es que en la situación de aprendizaje vamos a meter diferentes apartados y alguno extra más que en lo que era la unidad didáctica ya está ¿vale? ahora eso si lo tomamos como sinónimo y de cara a prepararnos para nuestra convocatoria ¿ok? pero en verdad la unidad didáctica es una cosa y la situación de aprendizaje es otra y hay algunas comunidades que lo nombran bien y nombran la situación de aprendizaje más bien como sinónimo de las actividades de ejercicios de tareas ¿vale? para que me entendáis ¿ok? que es digamos como el proceso de enseñanza-aprendizaje usando una metodología para específica para nuestros alumnos para el tipo de alumno que tenemos y llevamos a cabo un proceso a través de qué? de actividades de tareas de llamarlo como queráis de ejercicios de retos de proyectos ¿vale? entonces hay veces que usamos en algunas comunidades situaciones de aprendizaje barra unidad didáctica igual y en otras comunidades situaciones de aprendizaje barra actividades por decirlo de alguna manera ¿vale? que en verdad va más unido a lo que es lo segundo ¿vale? pero en nuestra convocatoria en algunas comunidades se usa como sinónimo y ya está entonces es lo mismo son los mismos puntos son los mismos apartados por así decirlo y metemos alguna cosa a nivel nuevo de la legislación nueva para estar actualizados listo no hay más o sea no te preocupes no os agobiéis que hay mucha gente también que me escribe ah te agobio tal nada no te preocupes simplemente es tener claro los conceptos ¿vale? e ir aplicando ya está o sea no te quedes en lo raro en lo difícil en ay madre mía no te quedes en el ay madre mía ¿vale? eso es la primera parte la segunda parte vamos a remangarnos y pasamos a la acción ¿vale? porque si nos quedamos en el ay madre mía no hacemos nada ¿ok? por aquí Tania hola Tania ¿qué tal? dice chute de motivación como siempre ay me alegro de leerte Tania espero que todo vaya guay por aquí me dicen Almudela ¿nos recomiendas algún sindicato para estar informadas? a ver uy que se me va el móvil que es que lo tengo aquí en un tripo de enano a ver te digo sindicato depende depende ¿vale? te digo antiguamente me siento vieja pero es así en mi época como no había información por ningún santo lugar pues sí que es verdad que estar dentro de un sindicato te venía bien y yo por ejemplo cuando acabé me afilié aparte me hacían descuento en los cursos y yo lo digo así de claro ¿vale? pero a día de hoy que está internet que ellos también tienen sus páginas web cosa que antes eran una chapuza y ahora publican todas las noticias y todo eso pues muchas veces no merece la pena ¿vale? a no ser que tú quieras apuntarte porque vas a estar llamándole le vas a estar preguntando continuamente cosas entonces sí ¿vale? ¿por qué? pues porque estás haciendo un trabajo al fin y al cabo ¿me entendéis? entonces depende un poco de si es para estar al día para ir viendo novedades te vale la web ¿vale? luego si es para estar llamando pidiendo información diciéndoles que te expliquen o como a veces ha pasado que le han echado una mano pues a nivel de oye una reclamación por ejemplo ¿no? o un recurso de alzada o cosas de este tipo eso es otra cosa ¿vale? entonces ahí sí que te digo oye pues sí afíliate ¿vale? por aquí me dicen muchas gracias por tus consejos a vosotros por estar aquí hoy por aquí me dicen gracias a Modena nada a ti Alicia dice ya vale pues mira me alegro entonces tienes que pensar tú a ver qué mejor te viene a ti ¿vale? y por aquí Tania me dice todo bien te digo mandando correitos con cosas para corregir perfecto Tania maravilloso pues nada luego lo corregiremos Tania es que está en la preparación entonces por eso me está diciendo lo de mandarme correos con tarea para me pone tarea Tania yo le pongo a ella y luego ella me pone a mí dice motivación escuchándote y a seguir otro ratito me alegro me alegro me alegro un montón ese equilibrio ¿no? que decíamos antes pues mira Tania lo está haciendo hoy un ratito ahora aunque esté escuchando oposición y luego otro ratito más a darle caña más cositas que me queráis comentar o decir más cosas ya hemos empezado agosto chicos madre mía a mí se me han pasado los seis meses del año alucinante o sea alucinantemente rápido sinceramente cuando nos demos cuenta estamos ya ay que queda una semana para la OPPO ya veréis ya va mensajerada pero siempre pasa siempre lo digo cuando comienza la preparación en septiembre y tal lo voy diciendo y me dicen exagera nos quedan diez meses navidad semana santa y ya OPPO así que no lo dejéis ¿vale? no lo dejéis estar al día aunque estemos de vacaciones o esto luego luego que sé yo que lo vais a ver después en diferido o lo que sea hay gente que está desconectando está genial y es verdad hay que desconectar hay que descansar hay que salir de casa hay que hacer todas estas cosas ¿vale? pero pero recuerda que eres opositor ¿vale? y que dejarás de ser opositor cuando pases a ser funcionario de carrera nos guste más o nos guste menos yo sé que hay gente que se cabrea a veces cuando digo estas cosas pero es que como yo a veces pienso y digo es que yo no estoy diciendo ninguna mentira o estoy diciendo alguna mentira ¿vale? entonces si te cabrea mírate porque te cabrea ¿vale? porque hay veces que nos pensamos que nuestro camino es opositar y luego nos damos cuenta que no es opositar y no pasa nada ¿vale? y no pasa nada y no pasa nada ¿vale? no somos ni mejores ni peores personas por ver que no es lo nuestro o finalmente no es lo que queríamos no pasa nada si eso es lo bonito de la vida que hasta que dejamos de respirar podemos cambiar de opinión de idea de todo ¿no? a ver por aquí me están diciendo espera que subo para arriba que se me ha ido para aquí gracias a la mudera siempre se aprende algo nuevo contigo nada a ti Sara me alegro un montón de verte por aquí dice Sandra vuelvo a los casos prácticos no sé bien cómo no dar chapas innecesarias hay prácticos y no consigo llegar a dos horas paja no me metas paja con paja me refiero a por ejemplo si tienes una idea o tienes algo que decir y lo puedes decir en dos líneas no me lo digas en diez ¿vale? eso es lo que para mí es paja y eso es lo que creo que tú vas a hablar de chapas innecesarias es para lo mejor es idea clara concisa ¿vale? y si tenemos que explicar algo más por el motivo que sea lo explicamos pero que lo que se puede explicar en un párrafo no me lo expliques en una hoja ¿vale? porque entonces ahí es cuando no llegas a las dos horas ¿eh? y ahí es cuando me haces prácticos de treinta hojas o gente que me dice es que no acabo nunca un práctico claro es que me hacéis mini másteres ¿vale? de los prácticos y un práctico no es un mini máster ¿vale? ni un mini TFM ni cosas de este tipo que a veces hay algunos que digo joder esto este práctico podría ser un libro perfectamente ¿vale? entonces sobre todo es eso es piensa y mira oye esto esta parrafada que he puesto aquí lo puedo poner en cuatro líneas en un párrafo en media hoja sí pues entonces que no te ocupe tres eso es paja ¿vale? es tengo una idea la pongo no me pongo a dar vueltas como vamos a ser sinceros todos hemos hecho exámenes sobre todo los de desarrollo claro está ¿vale? yo por ejemplo casi siempre he hecho exámenes de desarrollo más que tipotes entonces todos cuando hemos sabido algo regular o muy poco hemos metido paja y hemos metido rollo y hemos dicho ah pues yo no me lo sé muy bien pero he escrito cinco folios ¿sí o no? porque yo lo he hecho ¿vale? yo lo he hecho entonces claro luego decimos no es que yo escribí X claro pero es que tú escribiste X pero es que tu nota no va en función de lo que pesa el folio o de lo que pesa en tus exámenes porque has puesto 50 folios ¿vale? es que a lo mejor de tus 50 folios me valen tres ¿vale? entonces cuidado con esto ¿ok? porque aquí en una posición no es como un examen de que voy al 5 ¿vale? ¿vale Sandra? entonces sobre todo piensa en eso a ver esto yo lo puedo resumir en X cuando te lo estás eso de una vez hecho tú te lo relees y dices a ver aquí estoy dando la chapa ¿vale? a ver ¿qué idea es esto? ¿qué es lo que yo quiero decir? pues mira lo que yo quiero decir es esto, esto, esto pues ya está ¿vale? póntelo en el margen y así te lo anotas esto resumirlo en pin, 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 pin ya está o con un post-it para cuando repases ese ¿vale? entonces eso hay que tenerlo así de claro porque si no la cagas ¿vale? la cagas cuidado por aquí me dice Alicia tu directo me está sirviendo para ir abriendo boca para sentarme en septiembre que tengo las opos olvidadas desde el 22 gracias Alicia pues me alegro un montón ¿vale? pero ahora si tú vas a empezar en septiembre tómate este mes así como un poco de toma de contacto ¿vale? sigue disfrutando del verano sigue descansando y ve un poco pues eso como ahora aquí un ratito bueno voy a escuchar a ver qué dice esta mujer y ya está ¿vale? tómatelo así un poco de toma de contacto eso está bien por aquí dice David opositar es un trabajo gente totalmente cierto totalmente cierto y con eso no estoy diciendo de que es mejor opositor el que echa 14 horas al día o el que dice que echa 8 el que dice que echa 10 y luego cuando verdaderamente le digo oye cronométrate y dime lo que echas y entonces le salen 3 y se queda como hola estoy todo el día ¿vale? entonces cuidado también con esto cuidado ¿vale? que hay gente que dice es que yo estudio se pone un poquito fuerte yo es que estudio 12 horas al día y luego digo vale a ver si son verdad cronométrate apúntate el tiempo que estás estudiando ¿vale? verdaderamente el tiempo que estás ahí y entonces luego me llega y me dice pues no y digo pues fíjate el tiempo que pierdes si verdaderamente estás ahí haciendo 12 horas y luego en verdad efectivas son 3 o son 4 fíjate lo maravilloso que puede ser tu día ¿me entendéis por dónde voy? ¿no? espero que sí por aquí me dice David si yo también soy de darle mucho de dar la chapa mucho fallo grave pues cuidado con esto vale cuidado con esto dice doy chapa 100% intentaré modificarlo gracias pues sí tenéis que o sea siempre releer ¿vale? o sea cuando hagáis un supuesto cuando hagáis un simulacro de un tema cosas así si queréis no al mismo acabar si queda modo de repaso pero después cogerlo un día dos después y echarle un vistazo ¿vale? con la mente un poco más fresca y decir a ver verdaderamente estoy haciendo lo que tengo que hacer esto es chapa esto no aquí me estoy pasando aquí estoy dando la vuelta a la misma idea continuamente y he perdido 10 minutos de mi valioso tiempo de examen etcétera etcétera ¿vale? eso es lo que tenéis que hacer ¿vale? eso es lo importante de que siempre volváis atrás de ahí a que guardéis todo que yo sé que hay gente que dice no es que hice un simulacro la semana pasada y cuando la acabé hice así lo rompí y lo tiré y no hagas eso ¿por qué? porque eso es maravilloso tenerlo no por nada no porque tengamos síndrome de diógenes simplemente es porque tú de aquí a X meses vas a sacar esos primeros simulacros y vas a darte cuenta del cambio si verdaderamente lo estás haciendo bien tienes que evolucionar ¿vale? y tienes que mejorar tienes que bajar tiempos tienes que escribir más tienes que saberte los temas mejor y entonces esto se ve echando la vista atrás y teniendo pruebas de a ver cómo hice mi primer simulacro o a ver cómo hice esto o a ver cómo hice lo otro ah pues mira voy a hacer otra vez el tema me lo invento voy a hacer otra vez el tema 5 que lo hice hace 5 meses ¿ha mejorado? no pues si ha empeorado o no ha mejorado algo estamos haciendo mal ¿vale? entonces esto es importante simulacros exacto ¿vale? es importantísimo hacer simulacros la base de la oposición la gente se cree que es estudiar 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 que sí que te tienes que estudiar los temas pero uno si no te los repasas de nada te vale ¿vale? y dos si no haces simulacros verdaderamente no te estás enfrentando a una prueba como la que te vas a enfrentar ¿y qué queréis que os diga? yo prefiero equivocarme en mi casa que equivocarme el día del examen allí entonces cuanto más veces me enfrente a simulacros hay gente que se cree que es perder el tiempo pero es que no es perder el tiempo porque ya te digo que te estás cada vez haciendo más veces lo que te tengo que hacer el día X que te la estás jugando ahí es que lo siento es así no la jugamos en X momento ya está en un día te la juegas entonces cuanto más veces yo haya hecho esto cuanto más veces lo haya practicado mejor voy a ir pero me vale para el oral y para el escrito que hay gente que me dice no es que yo me sé el tema pues luego voy lo vomito en el examen y ya está es que no es solo eso o sea es que aquí la gente que se piensa que la oposición es estudiar contenido no se está enterando de la misa a la mitad ¿vale? porque estudiar una oposición es mucho más allá que el contenido o que estudiarme X temas o que memorizar X cosas eso es una parte ¿vale? pero luego hay otra parte que siempre dejamos o que olvidamos y es donde hay veces que los opositores otros que sí que lo saben nos adelantan ¿vale? y entonces nos quedamos con la boca abierta como ¿cómo es posible? si yo me sabía el tema X súper bien claro pero es que no solo es el tema X es que es meter ese tema en X tiempo ¿vale? estar en una clase con un calor que te mueres rodeada de muchísima gente que está nerviosa uno que se marea el otro que llora el otro que bufa porque no se lo sabe el otro que dice bien que se lo sabe otros 10 que se levantan a la media hora o sea uno que hace ruido el otro que no sé qué el otro que se le cae la botella de agua y la lía es que todo eso es una oposición no es solo me sé X temas ¿vale? entonces si tú no vas preparado para todo eso te puedes saber los temas así al dedillo que puede ser que la líes ¿vale? entonces mucho cuidado con eso que no es no, yo me cierro mi casa ah estudio y ya está estudio, estudio, estudio estudio, estudio y ya no hago nada más yo te digo que así no funciona ¿vale? así no funciona hay más cosas muchas más cosas muchas más cosas y muchos más factores que te van a influir los nervios tu carácter tu forma de ser el cómo te tomen las cosas en si vas agobiado del tiempo o no vas agobiado parece una tontería pero es que todo eso te influye en la nota te influye en la nota ¿por qué? porque si entras al examen ya ahogado con el agua al cuello pensando en que llegas tarde o a saber lo que te haya pasado pues está claro que no vas a hacer el mismo examen que si vas y entras un poquito más relajado aunque tengas tus nervios porque siempre vas a tener tus nervios porque sabes lo que te juegas ¿vale? pero no es lo mismo no vas a entrar igual no vas a sentarte igual no vas a empezar igual ¿vale? pues todo eso nos guste o no nos guste influye y todo eso cuando estoy escribiendo o cuando estoy hablando delante del tribunal se nota y ahí aparece ¿vale? sale a flote ¿ok? así que ya lo sabéis y no es por meteros al contrario esto no es para meter miedo a nadie o sea esto es para que sinceramente seáis conscientes ya está no hay más entonces lo mejor es saber y entonces ponemos remedio ¿vale? esto es súper importante mira por aquí lo que me dice Alicia dice Dios ¿qué razón tienes? y el hacer el examen en una provincia que ni conoces no dormir en tu cama eso influye muchísimo y ya cuando me decís ojo pestaña ¿eh? ojo es que nos metemos en una habitación de hotel 10 y te digo llamarme rancia llamarme rara llamarme asquerosa me da igual pero no hagáis eso no hagáis eso o sea yo sé que por hacer el favor o por tal o por cual pues se hacen burradas pero por favor no os encerréis en una habitación de hotel 5 personas 6 personas como hay veces que lo he visto porque eso es una puñetera locura ¿vale? eso es una puñetera locura eso decís a mí que tranquilidad llevas que cuando no llora uno llora el otro cuando no el otro te dice que no ha hecho nada cuando el otro te dice que esto es imposible que esto es una mierda que esto es no sé qué y perdonad pero es que hablo así que no sé o sea es que eso eso es una desmotivación eso es ir a morir o sea eso es ir a morir ¿vale? entonces una cosa es de hacer un favor a un amigo a una amiga yo no te digo que no hagas eso ¿vale? no te estoy diciendo que seamos malas personas no ¿vale? ahora también te digo que depende de qué amigo o de qué amiga porque yo aquí me la juego lo siento lo siento en el alma sabéis que soy muy brusca pero es que es así ¿vale? y si es una persona que es una dejada y que no ha sacado el hotel o no ha sacado X pues yo qué queréis que te diga lo siento en el alma yo me he preocupado ¿vale? entonces eso influye mil o el no me pilla cerca voy esa misma mañana me levanto a las seis y chimpún ¿vale? y luego tengo un pinchazo por el camino o luego hay un accidente o luego hay no sé qué ¿y cómo llego al examen? yo llego al examen con el corazón en la mano ¿vale? entonces cuidado con esto cuidado con esto y es todo dormir en tu cama no dormir también todo influye todo, 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 todo todo influye si hace calor si no hace calor si el de al lado se oye si no se oye todo eso te influye en la O porque hay veces cuando me dicen es que yo me sabía el tema y no sé qué me pasó y me quedé en blanco o es que yo me sabía y entonces ya empiezo a tirar del hilo ¿qué ha pasado? cuéntame tu proceso cuéntame el día de tu examen desde por la mañana que te levantaste que a veces que me dicen y digo no, no, no no es por cotillear no es por cotillear es por saber todos los pasos que hiciste para no repetirlos te fuiste en tu provincia fuera de tu comunidad autónoma hay gente que me dice ¿cuándo cogiste un avión? ah, pues lo cogí esa misma mañana y a las 4 tenía el examen no hagas eso te la estás jugando o sea, es que es de por sí que ya no la jugamos ¿vale? encima ya es tentar a la suerte ya, eso sí que es tentar ¿vale? entonces no podéis hacer estas cosas tenemos que ir con tiempo tenemos que ir lo más relajados posible porque porque bastante tenemos ya con estar escribiendo un porrón de horas allí con el calor ¿vale? y con los nervios de venga, venga tengo que dar todo tengo que demostrar todo lo que he estudiado todo lo que he dado de sí estos meses atrás ya está entonces cuidado que una posición no es solo contenido ¿vale? esto es muy importante y la gente no lo entiende y la gente no lo ve ¡ah! yo me cojo el tema ¡eh! mucha gente ¿no? yo me voy a comprar y yo digo haced lo que queráis porque al fin y al cabo la decisión es yo os aconsejo ¿vale? yo como lo digo yo como las madres yo os aconsejo luego a veces que no me voy a hacer ni un puñintero caso ¿vale? no, yo me cojo un libro de los temas y ya está sí para el contenido sí pero recuerda que te faltan más cosas ¿vale? y que te falta hacer simulacros y que te los corrijas o que te salga mejor o que te salga peor o que tenemos momentos que no sabemos que no los aguantamos ni nosotros mismos ¿vale? todo eso influye chicos ¿vale? así que ya lo sabéis y ya no me enrollo más que no sé no sé ni no sé ni qué hora es me he puesto aquí a hablar como hace tanto tiempo que no hablaba con vosotros ¿eh? me lío me lío como las persianas la cuestión es que os sirva ¿vale? la cuestión es que hayamos sacado algo bueno de esta hora y cuarto que se me ha pasado súper rápido estudiando no se nos pasa tan rápido ¿verdad? entonces que saquéis algo bueno algo positivo no tiene que ser toda la hora y cuarto con que saquéis una píldorita de una frase un clic algo que os haya hecho ¡ah! pues lleva razón o ¡ay! pues sí pues es verdad me lo voy a tomar de esta manera o ¡ah! pues yo sí no lo hacía lo que sea lo que sea que sea bueno para vosotros y que os cambie yo me alegro ¿vale? yo me alegro infinito y si me lo contáis por fin ahora después si queréis un privado rápido me alegro más todavía porque así os leo y oye y luego veo cada uno también de que me diga ¡ah! pues a mi modelo a mí me ha servido esto a mí no a mí esto me llama la atención a mí esto me parece una chorrada como una casa también lo podéis decir ¿vale? también lo podéis decir ¿ok? así que nada os dejo seguiremos con nuestro mes de agosto y nuestro veranito ¿vale? disfrutadlo pero empezar ya a pensar si no estáis preparándoos ¿cómo os vais a preparar? ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo no lo vamos a hacer? esto es súper importante ¿vale? esto es súper 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 importante que lo vayáis barajando ya ¿vale? porque luego es que no es que me lo voy a dejar para septiembre ya pero es que te lo dejas para septiembre y mientras que lo reflexionas y lo piensas te metes en octubre que nos conocemos que yo también he estado ahí ¿vale? que luego no es que estoy en agosto tengo que buscar preparador luego lo hago de octubre y luego con quien queremos prepararnos ya no podemos ¿vale? entonces cuidado con eso os lo digo con todo el cariño del mundo ¿vale? por aquí a ver rápido dice Suzy Epo dice hola Almudena ¿qué aconsejas? en la soporte de Madrid van a hacer estabilización y reposición de maestros como en Andalucía yo estoy pensando en opositar en una para infantil a otra primaria a ver imagino que infantil para perdón infantil para Madrid primaria para Andalucía porque primaria para Andalucía está como el culo perdón infantil para Andalucía está como el culo ¿vale? entonces imagino que eso a ver yo lo que te recomiendo es si no te coincide en ambas comunidades ve a las dos ahora depende de tu tiempo no lo sé porque no te conozco ni sé el tiempo que tienes pero estudiarte infantil y primaria son 25 temas diferentes aunque haya cositas que te puedan servir pero son 25 temas diferentes con su respectiva segunda fase diferente ¿vale? en total son 50 temas entonces a lo mejor yo aunaría fuerzas eso tienes que pensarlo tu ojo yo solo te digo yo hablo en voz alta como si me hablara a mi misma entonces a lo mejor yo aunaría fuerzas y decidiría infantil y primaria e iría a ambas comunidades a ambos procesos ¿vale? pero me centraría en una especialidad ¿por qué? porque de esta manera puedo hacer más fuerza ¿ok? ahora si tú me dices bueno es que yo que sé infantil o primaria es que ya lo tengo todo me lo sé todo super bien lo llevo mascadito eso es otro cantar por eso te digo que yo te doy consejos sin saber muy bien por donde podrías tirar ¿vale? dice el fin es presentarme a infantil para meterme en la bolsa y darle caña a primaria no las dos en Madrid ¡ah! no vas a poder o sea te digo porque normalmente primaria e infantil coinciden horarios ¿vale? para la misma o sea para la misma comunidad mismo proceso de oposición entonces te podrías presentar por ejemplo para primaria en estabilización y en ordinaria en Madrid incluso si no te coincide también en Andalucía pero normalmente la misma o sea maestros coincide aunque sean diferentes especialidades la hora ¿vale? otra cosa son los procesos los procesos no van a coincidir porque lo hemos visto este año en secundaria que hacían incluso el tema lo hacían de un proceso por la mañana y del otro proceso por la tarde ¿vale? entonces yo eso es lo que te recomendaría dices ya estoy o solo primaria asegura la bolsa de infantil presentándome el proceso ¿vale? si puedes si puedes hazlo lo dudo que puedas de cara a estar en dos sitios a la vez o sea hasta ahí ya no llego hasta ahí ya no llego ni de broma dice primera estabilización infantil reposición yo creo que te va a vale no así no te coincidiría si es primaria estabilización que sería un horario y infantil reposición sería otro vale ahí sí que podrías eso sí ahora sería lo más positivo no lo sé yo te digo que estoy pensando en voz alta rápidamente qué me diría yo a mí misma ¿vale? ¿por qué te digo esto? por lo que te digo de aunar fuerzas y decir voy a los dos procesos con lo mismo a full a muerte eso es otra cosa ¿vale? por aquí me dice oposito y punto grande almudena deseando volver a verte nada un placer pues a ver si nos vemos la semana que viene y hago otro directo de este tipo ¿vale? eso yo espero que sí y si no lo hacemos los juernes a las 5 que es lo típico pues hacemos en otro momento no sé una mañana o lo que sea un ratillo y echamos aquí un rato charlando y así os animo y os motivo un poquillo ¿vale? pues en eso quedamos por fin decirme algo que os llevéis del directo por ejemplo por el privado sabéis que yo leo absolutamente todo 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 entonces a ver que os lleváis del directo pues si es energía si es motivación pues te ha parecido una full de Estambul pues también que oye me ha hecho un click tal cosa decírmelo por fin ¿vale? así también yo pues lo sé y me gusta siempre leeros por aquí me dice aconseja si a los dos pero te suelo con una especialidad entonces a ver si tienes que coger la de infantil porque necesitas estar en esa lista y de esta manera te puedes estar yo entiendo tu posición ¿vale? pero sí que es verdad que por ejemplo si no es el caso yo iría a full a por una o sea es como que me la juego todo all in chicos ¿vale? es lo que yo haría verdaderamente porque luego tienes que llevar en juego eso 25 temas de una 25 temas de otro una defensa de una una defensa de la otra y al final te va a bailar y eso es lo peor que te puede pasar que dudes entre una cosa u otra cuando vayas a decirlo o a escribirlo ¿vale? dice motivación siempre me alegro un montón Sara me alegro mil ¿vale? pues nada yo voy a terminar de escribir el correíto que quiero mandar y ya está y nos vemos otro ratito ¿vale? si no es el jueves a las 5 pues yo que sé pues nos inventamos el miércoles a las 10 ya veremos ¿vale? a ti Alicia gracias a ti un placer enorme Susi dice pero mi infantil no estudiaría nada si te mantienen en la lista así adelante ¿vale? dice Paula muchas gracias por todo a ti por estar aquí un ratito ¿vale? dice solo me presentaría para meterme en lista eso es otra cosa si te cuenta así ¿vale? recuerda que hay algunos que les cuenta de esta manera en algunas comunidades y en otras no en otras tienes que sacar X nota ¿vale? entonces cuidado míralo bien ¿vale? míralo bien y dale una vuelta por fin ¿qué más? ay gracias por esos caraconcillos dice con el acuerdo interino si dejan ok pues chicos chicas os dejo que paséis muy buena tarde ¿vale? que sigáis disfrutando pero que vayáis pensando ya en qué vamos a hacer a partir de septiembre ¿ok? bueno cualquier cosita cualquier duda si no os ha aparecido el link que os he dejado por aquí supuestamente ¿vale? escribidme al privado porque ya podéis apuntaros para la preparación de infantil y de primaria para empezar en septiembre menos de un mes no queda nada o sea siento ser aguafiestas pero no queda nada ¿vale? buen fin igualmente gracias a vosotros siempre un besazo cuidaros mucho chao un besazo un besazo un besazo un besazo un besazo Gracias por ver el video.